La gente de Oaxaca arriba, la gente de Oaxaca, la gente de Guerrero, la gente de Puebla ¡Viva México! Una vez más, a la viva, a la vivo, a la bimbomba México ¡Vámonos a bailar la cumbia de los acordeones! ¡Vámonos a bailar la cumbia de los acordeones para que la grabe el chato, yes! Porque hoy estamos celebrando, hoy estamos celebrando el 15 de septiembre ¡Viva México, señores! ¡Al ritmo de cumbia! ¡Sácala a bailar! ¡Sácala a bailar! ¡Sácala a bailar! ¡Sácala a bailar! Así estamos celebrando la independencia de México ¡Venga el sabor! ¡Grábal el chato, yes! ¡Que se vean las banderas de México! ¡A bailar! ¡Sácala a bailar! ¡En el Mercadito Sof en Par! ¡Oye, cómo dice! Fechizazme famosa Ya estás grabando Venga, saludo para la morenita sonidera La famosa Chapis Báilale, Chapis Llegaron las micheladas Las chelas Barra abierta Venga con la mano arriba 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 Radio Azteca FM Venga el sabor que se llene la pizza La pizza del Mercadito Solse Par La pizza del Mercadito Solse Par Venga los amores Más adelante se viene el sonido enigma El internacional Para la gente de Oaxaca Oaxaquita la bella Échale Que bailen del Gabán Que gocen del Gabán Que bailen del Gabán Que gocen del Gabán Báilale bonito brother Sácate los pasitos prohibidos Así lo bailan las bananas La gente de Nueva Jersey hoy La gente de México Distrito Federal Para artesanía Para artesanías huertero Llegó el pozole Las quesadillas Las tozadas En los sacos Baila bosa 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 Ya estás grabando Chardoyen Hazme famoso En la cubia de los acordeones Y pura duracel compadre ¡Echale! ¡Qué rico! ¡Echale! 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 Radio Azteca FM Bueno buscamos y caballeros continuamos Hoy para la gente linda que nos acompaña Estamos celebrando la independencia de México En el único original Mercaditos 11 para su admin